El derecho a acceso a la información pública no aparece expresamente en nuestra Constitución. Es verdad que tampoco aparece el derecho a la protección de datos personales. Sí que existe una referencia en el artículo 105b cuando dice que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Hoy en día, sin embargo, parece que es algo necesario en la sociedad de la información que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información en manos de los poderes públicos. Existe un debate hoy en día que se materializa en un proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que se encuentra en estos momentos en el Congreso de los Diputados, en concreto en la Comisión Constitucional. Existe también una parte importante de la sociedad civil, liderada quizás por la coalición por acceso, que quiere que España deje de ser uno de los pocos países que no tiene una ley de acceso a la información pública. En estos momentos, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública y el buen gobierno es un referente de todos los partidos políticos. Se necesita un Estado, unas comunidades autónomas y unos poderes locales más transparentes. Y se necesita por varias razones. En primer lugar, porque la transparencia genera una modernización de las administraciones, genera una mejor gestión pública, una lucha contra la corrupción, incluso va a generar una mejor relación de confianza entre gobernantes y gobernados. Y, por supuesto, va a permitir la reutilización de la información pública. En este respecto, hay una ley concreta sobre ellos. Pero lo importante de todo ello no son estos ítems, sino lo importante es que el derecho de acceso a la información pública viene a satisfacer necesidades de información de los ciudadanos. Esto es, de alguna forma deberíamos de ser capaces de configurar este derecho de acceso como un derecho fundamental de las personas. En este sentido, existe un sector doctrinal muy importante que entiende que es posible anclar el derecho de acceso a la información pública en la libertad de recibir información. Así se ha hecho en Latinoamérica, en una decisión del año 2006, el caso Claudio contra Reyes, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que el derecho a acceder a la información pública, a la información en manos de los poderes públicos, es una parte integrante de la libertad genérica de expresión o de información del artículo 13 del Convenio de San José de Costa Rica. Por su parte, en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en dos casos, precisamente los dos contra Hungría, va a reconocer, cambiando su jurisprudencia, a partir, por lo tanto, del año 2009, que dentro de la libertad de información, por lo tanto, dentro del artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, se encuentra el derecho a acceder a la información pública. Como hemos dicho, en estos momentos, la discusión que se encuentra en el Congreso de los Diputados hace hincapié, sobre todo, en la transparencia, en la transparencia de las administraciones públicas y deriva un derecho de carácter administrativo a acceder a la información pública. Sin embargo, la propia dinámica de la discusión parlamentaria ha llevado a incluir dentro de esta ley, no solamente a las administraciones públicas, sino a otros poderes del Estado, como puede ser la Casa Real. Esto, de alguna forma, rompe el anclaje que existe en el artículo 105B de la Constitución, y como saben ustedes, se encuentra dentro del título referido al gobierno y a la administración pública. Desde la sociedad civil se propugna una ley que debería de recoger diez principios. El principio de ellos, el primero de ellos es que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental de toda persona. El segundo, que este derecho debe aplicarse a todas las entidades públicas, a todos los poderes de Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas o que reciban fondos públicos. Además, como tercer punto, se propugna que el derecho de acceso a la información se aplique a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada. Como cuarto punto, se propugna que realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito y, por lo tanto, no se tenga que establecer ningún tipo de interés ni justificar por qué se solicita esa información. Como quinto referente, se propugna que los funcionarios tengan la obligación de ayudar a los solicitantes en su búsqueda de información. Como sexto punto, se propone que exista un principio de publicidad de la información y que, por lo tanto, el secreto y la denegación de información debe ser la excepción y debe de estar justificada. Por eso, como sexto referencia, se establecerían que las denegaciones a la información deben ser limitadas y deben estar suficientemente motivadas. Como octavo punto, se diría que toda persona tiene derecho a recurrir las denegaciones de acceso a la información pública o a la no contestación de ese derecho de acceso. Como novena referencia, se establecería la obligación de que las entidades públicas a iniciativa propia deben de poner a disposición del público la información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. Es lo que se llama la publicidad proactiva, hoy en día realizada fundamentalmente a través de las páginas web de las diferentes instituciones. Y, por último, se solicita que el derecho a acceso a la información sea garantizada por un órgano independiente. Evidentemente, el proyecto de ley que hoy en día está en el Congreso de los Diputados, al atribuir a un órgano dentro del Ministerio de Hacienda, no cumple esta última referencia. Creemos que el derecho a acceso a la información pública es un elemento esencial en la democracia del futuro. Para nada valdrá tener elecciones si estas elecciones se realizan por gente sorda, por gente que no ha tenido derecho a ver o a saber qué información tienen las administraciones públicas. Por eso cumple esa función esencial también de crear una opinión pública libre.